Las actividades que vengo a hacer, por las cuales he sido invitado, primero es una conferencia mañana viernes a las 19 horas, que va a ser aquí, en el mismo Hotel Amancay. Es una conferencia pública, o sea que está abierta a todo el público, y el tema es el amor y los paradigmas espirituales del siglo XXI. Paradigmas que, como ustedes saben, están cambiando a una velocidad impresionante y que afectan nuestra forma de ser y nuestra forma de pensar. Así que eso es lo que vengo a hacer primero. Y luego, el sábado, desde el sábado hasta el miércoles siguiente, voy a estar en un lugar que no conozco todavía, que se llama Las Pataguas. Y es una hostería de montaña donde voy a conducir un retiro espiritual de cuatro días, que va a ser sobre el amor como la energía de la vida. O sea que estas son las dos actividades fundamentales por las cuales vine, aparte de ver y abrazar a amigos de toda una vida, gente que vinieron al inicio del bolsón cuando la calle principal estaba enripeada, o sea, todavía no estaba faltada. Así que, sí, es un gusto y un placer siempre estar aquí y respirar el aire de montaña, que es fantástico. Y si puedo, si puedo, tratar de subir al piltre de nuevo. Eso es lo que me gustaría. Bien, cuéntenos cómo podemos hacer para participar de este retiro que va a realizar el fin de semana. Bueno, el retiro se pueden inscribir, si vienen aquí hay una secretaria, o se les puede indicar que llamen aquí al hotel mismo y les indicamos. El retiro, yo participo de un concepto de la espiritualidad muy particular. Yo desarrollé una espiritualidad a partir del año 2000 y enseñé en la Universidad de California, unos cuantos años, donde desarrollé un enfoque más bien académico de la espiritualidad, o sea, que es independiente de cualquier enfoque religioso, donde la espiritualidad, en vez de salir de una religión, tiene que salir de adentro del propio ser. La espiritualidad la tenés que sacar de tu ser, o la de él, de la mía o de cualquiera, porque cada uno ya es espiritual. Por lo consiguiente, si ya somos espirituales, yo creo que no hay que pagar para realizar una actividad espiritual. Todo el mundo puede participar sin pagar, lo único que tiene que hacer es pagar algunos costos que tiene. Por ejemplo, si quiere la carpeta, tendrá que pagar la carpeta, porque es el costo del papel, la fotocopia, lo que sea. Y si va a comer, le tendrá que pagar a la gente del lugar lo que le cobre la comida, digamos. Bueno, están esos costos, lógicamente, que no dependen de mí. Yo normalmente no cobro porque considero que la espiritualidad no tiene precio, y tampoco se le puede poner un precio, porque además sería engañarle, decirle, bueno, yo les traigo el budismo de no sé dónde, o les traigo el hinduismo de no sé cómo, o les traigo el enfoque cristiano que todavía no conoce. Pero eso sería una imposición de una doctrina sobre el pensamiento de la gente. Y el enfoque que he desarrollado es que la espiritualidad tiene que salir de la misma gente. Y tu espiritualidad a la de la de, es totalmente distinta, porque somos individuales. Entonces, no hay una receta para todo el mundo, es imposible. Entonces, este enfoque es que cada uno desarrolle su espiritualidad desde su propio ser. Y eso es posible hacerlo con ejercicios, yo utilizo piedras o a veces hojas de árboles, para que la gente vea que a través de elementos naturales puede surgir su propia espiritualidad, sin imponerle un símbolo, qué sé yo, de lo que es el islam, o lo que es el hinduismo, lo que es el psiquismo, lo que es lo que fuera, el shintoísmo. Directamente elementos naturales podemos desarrollar nuestra propia espiritualidad y sentir que participamos de este universo como seres libres, preciosos, hermosos, perfectos, amigables, amorosos, y que nos podemos bendecir unos a otros. Pedro, vamos a recordar mañana la gente que te quiera conocer aquí en el Hotel Amancay. Sí, acá en el Hotel Amancay a las 7 de la tarde. La conferencia va a durar una hora y media, normalmente dura una hora, pero como hay mucha gente que quiere hacer preguntas, hacemos media hora de preguntas y respuestas.